¡Qué suerte tuvo España! ¡Qué suerte tuvo el rey! ¡Qué afortunado el macho ibérico! ¡Qué suerte tuvo el Opus Dei! ¡Y a este caso el principito Felipito! ¡Nazas de las bodas gays! En vez de periodistas soñaba con mariposas ¡Mira tú por qué poquito! ¡Mira cómo son las cosas! ¡Qué en vez de un principito o un culito! ¡Casi tenemos uno rosa! ¡Eres tú mi príncipe azul que yo soñé! ¡Eres tú que casi eres rosa el príncipe es quien! ¡Qué se joda la iglesia! ¡Qué se joda el Opus Dei! ¡Qué se jodan todos los fachas! ¡Ya se casan los gays! ¡Oh, la iglesia nunca creyó! ¡Oh, que la darían por culo! ¡Oh, oh, oh! ¡Y la iglesia deseó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que lo hicieran con condón! ¡Eres tú mi príncipe azul que yo soñé! ¡Eres tú que casi eres rosa el príncipe es quien! ¡Eres tú mi príncipe azul que yo soñé! ¡Eres tú que casi eres rosa el príncipe es quien! ¡Baila! ¡Eres tú mi príncipe azul que yo soñé! ¡Baila!